El Consejo de Liberantes en el municipio de Tigre, en la asociación de clubes de Tigre. Vamos a agradecer la presencia de la doctora Alejandra Nardi, presidenta del Consejo de Liberantes en el municipio de Tigre. Héctor Chibó de Lima, presidente de la asociación de clubes de Tigre. Contamos también con la presencia de Rodrigo Molino, presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, presidente de clubes afiliados a la asociación de clubes de Tigre. También estamos nosotros con la asociación y director de los coches. Ángel Arredo, director de instituciones intermedias. Y le agradecemos a presidente del club deportivo de Tigre en el cínico. Están en las asociaciones con las cuales también. Vamos a proceder a la idea del Frente de esta primera edición de la Copa Honorable Consejo de Liberantes. Y fuerte el aplauso para quien obtuvo un cuarto lugar. Fuerte el aplauso para los chicos del club de grano. La verdad en una. Alí va, alí va el trofeo de chicos y fuerte el aplauso para quien obtuvo un cuarto lugar. Alí va, alí va el trofeo de chicos y fuerte el aplauso para quien obtuvo un cuarto lugar. Y ahora nos preparamos para recibir a quien obtuvo hoy el tercer puesto. Fuerte el aplauso para el club de grano. Ignacio Ejepa, Marcos Rivas, Cristiano Di Giovanni, Franco Elastra, Valentín Arroyo, Joaquín García, Juan Moleno, Francisco Romero, León Calloso. Fuerte el aplauso para el torneo. 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 ¡Fuertes aplausos para el chico! ¡Prepárate el segundo puesto de esta copa! ¡El subcampeón de esta copa honorable consejo de nivelante! ¡Fuertes aplausos para el triunfo del club! ¡Alexandre Belviger, Martín Aferringa, Martín Suérez, Martín Suérez, Tomás Rayanta, Tomás России, Joaquín Ríos y Jeremías Bayo. ¡Fuertes aplausos para el tuyo! ¡Aplausos! 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 A todas las bravas de Cuba salen para recibir la Copa. Así, bueno, si entra el honorable Consejo Liberal de San Alejandri. ¡Aplausos! 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 ¡Hasta si sambacando! ¡Aplausos! ¡Gracias!